Ciudad de México, el Universal. Arturo López Gavito, conocido como el Juez de Hierro, dio una calificación perfecta a Silvia, y aplaudió también la participación de Dalia durante la noche, y tras darse a conocer los resultados. Opinó, para nosotros, lo hemos comentado, la gente eligió. Este es un proyecto donde la gente vota y la ganadora indiscutible es Paola, nosotros creemos que esta academia dejó mucho talento, no hay que olvidar, para algunos concluye la etapa televisiva pero viene la, verdadera carrera, donde van a florecer muchos de ellos. Cuando se dio a conocer que Silvia era la primera expulsada, se llevó la mano al rostro y la imagen quedó capturada en redes. Cuando sacan a Silvia primero en la final, y se queda Alexis Cara llorando de risa almohadilla a la academia pic.twitter.com.4go7sv9rq, Pedro Clavel, arroba Pedro y Clavel. 8 de octubre de 2018 Los ganadores las disqueras que trabajarán con los finalistas son Katerin en Universal, Alexis en Sony y Paola en Warner. La ganadora, además, tendrá un viaje a Nueva York con un acompañante y un millón de pesos que dijo, buscará invertir en la música. En Twitter también surgió el hashtag almohadillafraudelacademia, en todo este tipo de eventos, tengo muchos años de estar en este negocio, siempre hay un sector que no queda satisfecho, evidentemente quienes no votaron por Dalia o Silvia debieron votar, ganaron quienes recibieron los votos de la audiencia. Fue bien transparente la votación. Alberto también adelantó que vendrá una nueva edición de la academia, pero no quiso decir detalles, solo que será un casting mucho amplio que el que tuvieron en esta edición. Al mismo tiempo, aplaudió el éxito del formato en plataformas digitales, ya que su aplicación tuvo 500.000 descargas e incluyeron por primera vez cámaras 360 en el foro para otorgar experiencias distintas a la gente. Planes al hablar con la prensa, Paola dijo que se irá con su madre a Nueva York. No nos esperábamos esta gran bendición que vino de Diosito. Gracias al pueblo de México y a nuestros países, gracias por creer en nosotros y apoyarnos desde el inicio. Me gustaría dedicarme a lo caribeño y a lo tropical porque creo que se me da muy bien. Si algo me lleva de la academia es que nunca dejas de conocerte a ti mismo. Por otro lado, Alexis, quien ganó a Dalia y Silvia un lugar en la final, comentó, Yo respeto a mis compañeras Silvia y Dalia, creo que me entregué mucho a este proyecto. Es un proyecto que me ha cambiado la vida, tan honesto y tan bonito. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida y con la gente. Finalmente, Katerin agradeció a sus votantes. Me siento muy contenta de representar a Honduras. Para mí ha sido un proceso muy difícil porque crecí. Gracias a todos mis maestros y a la gente de mi tierra y de México que me acogió con mucho amor. Guatemala está de fiesta. Corazón rojo a manos aplaudiendo. Paola es la gran ganadora de almohadilla. La Academia. Cara feliz con ojos sonrientes. Chispanotas musicales. Muchas felicidades. pic.twitter.com barra vdq9sig9sig. La Academia. Arroba la Academia Azteca. 8 de octubre de 2018. La Academia Azteca. 8 de octubre de 2018.